¡Suscríbete! Un partido muy igualado donde creo que Francia ha sido en general mejor O mejor, donde ha presentado evidentemente candidatura Pero también es verdad que a mí ha habido momentos de Dinamarca que me han gustado bastante Y no la he visto para nada, una selección fácil de batir Es cierto que viendo el partido de hoy, a quien ves difícil de batir es a Francia Esta sí que lo ves que es una selección plagada de jugadorazos, plagada de recursos, plagada de talento Que va a ser fácilmente una de las selecciones candidatas a ganar este Mundial Porque la consistencia de sus dos partidos te indican que es un bloque muy potente en todas sus líneas Quizá, para mi gusto, lo más débil que tiene Francia es el portero Que lo conocemos, Ayoriz lo conocemos de siempre, es ya un veterano Para mí no es un gran portero, un portero tipo, ¡guau, qué porterazo! Teniendo en cuenta la proporcionalidad del resto de la plantilla Creo que es su punto débil, el punto débil es el portero Sin desmenecer que no sea un buen portero ¿Por qué es un buen portero? Pero creo que lo veáis en términos proporcionales El resto de la artillería de Francia es que es de muchos, de muchos quilates Es un equipo con jugadores muy físicos, muy técnicos Con mucha, mucho potencial arriba, mucha potencia también atrás Realmente va a ser un equipo, es un hueso Verdaderamente Francia es un auténtico hueso y es un rival a batir A batir, aparte que el doble pivote Chouameni-Rabiot está funcionando a las mil maravillas Y luego arriba en ataque Bueno, es que es un puto festival Entre Mbappé, algunas apariciones de Griezmann ¿Cómo se llama este Koeman? No, Koeman, ¡ay, Dios mío! Koeman, ¿no? No, Koeman, no ¡Ay, Dios! ¿Cómo se llama este? Me viene Conan Conan, coño, Koeman, Koeman Hostia, hostia puta Me venía Conan el bárbaro Y digo, no, tío, no es Conan Pero digo, no, pero si no es Conan, ¿qué es? Koeman, ¿cómo va a ser Koeman? ¿Sabes? Ya tipo, vale, vale, Koeman Joder, la madre que me parió Vale, vale, tengo unos lapsos brutales, eh Acabo de ver el partido, tíos Acabo de ver a Koeman jugar ¡Ah, ahora mismo! Bueno, aparte que lo ha hecho bastante bien Es un jugador bastante interesante Este jugador para la banda derecha Bueno, lo que pasa es que la tenemos cubierta con Rafinha Dembele Pero bueno, que es un jugador más que interesante Bueno, es un partido que lo vamos a comentar un poquito más Y también lo vamos a poner en perspectiva De los últimos resultados del Mundial Porque ha habido algunos partidos que no he podido ver Pero sí podemos hablar de las implicaciones De lo que han pasado en estos partidos Que me ha sabido mal no verlos Porque algunos, por ejemplo, el de Inglaterra a Estados Unidos Lo quería ver He visto los resúmenes y he leído las crónicas Y evidentemente la candidatura de Inglaterra Ha quedado rebajada Porque su partido parece ser que no ha sido muy bueno Y esto también tiene implicaciones para España Porque nosotros hicimos un partido Muy bueno, pero contra Costa Rica Es que al final El potencial de una selección La vamos a tener que empezar a juzgar Cuando termine la fase de grupos No ahora No con un partido Es verdad que España hizo un partido Con un resultado escandaloso Tan escandaloso como el rojo chillón De su equipación Pero es verdad que un partido No te puede nunca indicar De hecho, Luis Enrique Y yo muchas veces os lo digo en mis vídeos Hay veces que Yo vengo criticando a un jugador De forma consistente Porque no rinde De repente hace un partidazo Y se me llena el chat de comentarios ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues ahora lo mismo que te dije Todas las semanas anteriores Un partido no hace a un jugador Un partido no hace a un equipo Un partido es un partido Y para saber si ese equipo sostiene el nivel Hay que verle en otro partido Con otras condiciones Con otras circunstancias Con otro rival Con otro tono Bueno, pues cuando hemos visto a Inglaterra Contra Estados Unidos Pues lo que se ha visto Y lo que reportan los diferentes periodistas Es que no tiene nada que ver O no se parece mucho A lo que vimos en el primer partido Cuando te encuentras ante esta situación Realmente ¿Cuál es el equipo Inglés? ¿Es el que vimos en el primer partido? ¿O es el que vimos en el segundo partido? Lo mismo pasará hoy Con Argentina Por ejemplo Contra México Lo mismo pasará Contra España Y Alemania Veremos a ver Si España Es la España de Costa Rica Y Alemania Es la Alemania de Japón O no Esto se verá Viendo el partido Y entonces Claro Hay selecciones Que todavía son una incógnita Y que tampoco se las puede descartar Por un partido Por ejemplo Argentina O por ejemplo Alemania Dos históricas Que han empezado mal el Mundial Pero hombre Ya Argentina sabe lo que es Empezar un Mundial perdiendo Y ganarlo Y España también sabe lo que es Empezar perdiéndolo Y ganándolo O no sé si Argentina lo ganó Llegó a la final Cuando perdió El primer partido Es decir Que un partido No hace a un equipo Ni un partido No se puede juzgar Ahora bien Lo que yo he visto De Francia y Dinamarca Primero Lo más importante Partido entretenido de cojones Esto sí que os lo tengo que decir Partido de Mundial Hoy ha sido un partido de estos No es el único Que se ha visto entretenido Pero hoy es un partido Que dices Hostia Esto es un Mundial Esto es un partido igualado Con un equipo Dominando un poco más Que el otro Que es Francia El otro dando muy bien la cara Una Dinamarca Que da la cara Que es un equipo competitivo Que es un equipo Que no te lo pone fácil Que además me ha gustado Su planteamiento Un planteamiento Por momentos Tocando con bastante criterio No es un equipo Que se desentienda El balón Sin más Es un equipo Que tiene cierto gusto Por el balón Y esto tampoco es Nuevo Porque Dinamarca Siempre ha tenido jugadores Tocadores Siempre ha tenido jugadores Sobre todo en la parte Del mediocampo Para arriba Con cierto gusto Por el pase Por tener el balón Así que En esto No ha cambiado mucho Dinamarca De la Dinamarca De otros años Que quizá incluso En años pasados Era más guerrera Ahora le veo más Tiene más finura En ciertos aspectos Me ha gustado Me ha dado Una selección Evidentemente No es una selección Para ganar el mundial Pero si es una selección Para darle emoción Y darte partidos Como el que has visto hoy Que sabías Que intuías Que iba a ganar Francia Todo y que Viendo los Los cantazos Que ha habido En la primera En algunos de los primeros partidos Podías pensar Que en algún momento Igual que Francia Ha metido el gol En el 86 Pues ha tenido una Breitweight Nada en el 78 O por ahí Que no ha entrado De milagro También es verdad Que justo la de Breitweight Venía de unos minutos Donde Francia Estaba chuchando Bastante A Dinamarca Incluso Rabiot Ha tenido una especie Como de chilena Un golpe Un poco acrobático Que casi se cuela También Bueno Ha sido una Dinamarca Y un partido Muy entretenido Para un mundial De los partidos Que te hacen afición Para ver Imagínate Un partido Sobre todo Para un espectador neutral Yo soy un espectador Que pues mi preferencia Es ver sobre todo Argentina Es ver a España Prácticamente con estos dos Ya si veo estos partidos Ya me siento satisfecho Claro Ahora por el canal Intento ver muchos más Y muchos partidos Me han parecido aburridetes O bueno Me encuentro viéndolo Y apartando la vista Como los adolescentes Buscando algún vídeo De TikTok O de Youtube Algún short No sé qué Y me voy despistando Entonces Hoy no Hoy ha sido un partido De estos que lo vas viendo Y dices Hostia me lo estoy pasando bien Me está gustando Sin ser seguidor De ninguna de las dos selecciones Es un partido Que me está entreteniendo Y que estoy viendo Un fútbol Relativamente atractivo Que me está gustando Y aunque no tiene la emoción Que tiene para mí De ver un partido de fútbol Me ha parecido un partido Bastante espectacular Para ser un partido de mundial No un partido competitivo De estos que hacen Repito Afición al mundial Que te dan ganas De verlo con amigos Y estar ahí pendiente De lo que estás viendo Y explorando un poco también Algunos jugadores Que podrían ser interesantes De Francia te digo Que te compro Te compro todo el equipo Titular prácticamente Bueno menos Griezmann Que ya lo hemos tenido Hay muchísimos jugadores De Francia Que dices Madre mía Los quiero en el Barça A muchos de ellos O sea que bueno Es un equipo Muy potente De hecho Es el equipo Que creo ahora mismo En base a dos partidos Vamos a ver Que hace Brasil En su segundo partido Vamos a ver Que hace Alemania Pero como Alemania Pinchado Y Argentina también Tendrán esta dicotomía Que tendremos Que ahora tenemos Con Inglaterra De que primer partido Muy bueno Un festival Segundo partido Más apagado Con Francia Lo que podemos Concluir con mucha facilidad Y tranquilidad Es que es un equipo Sólido Es un equipo Muy competitivo Es un equipo Muy bien hecho Y coño Encima estamos hablando De que es un equipo Con todos estos atributos Teniendo en cuenta Que ha tenido a tres lesionados Que se han tenido que ir De la concentración Del país O sea entre ellos Benzema El último Balón de Oro Que he leído por ahí Que eso ha liberado Al equipo Que se ve que están No sé Que si es que están más contentos Sin Benzema No tengo ni idea Pero he leído Algún artículo Sugiriendo Sugiriendo esto Bueno Nada más No hay mucho más Es un partido entretenido Francia evidentemente Clasificada para la siguiente fase Dinamarca dependerá De lo que haga Creo en el último partido Contra Australia Si no voy mal No está garantizada Su clasificación Pero bueno Si gana su siguiente partido Si Francia Con candidatura total Intacta Es la campeona del mundo Y está haciendo Una fase de grupos De momento Que no se le puede reprochar nada Porque repito Hoy ha tenido un equipo delante Muy competitivo Desde mi punto de vista No superior Porque no he visto A Dinamarca superior Prácticamente en ninguna fase Del partido Pero si un equipo competitivo Un equipo que te puede Te puede dar un susto O te puede ganar Perfectamente O sea no No he visto a una Dinamarca Disminuida Incluso con el primer gol De Francia Pues Dinamarca No se ha venido No se ha venido abajo Tipo bueno ya está Goleada de Francia No no a Francia Le ha costado Todo y que ha tenido minutos Donde ha podido marcar Antes del gol de Mbappé Bueno dicho esto Veremos ahora Tengo curiosidad Por ver Argentina Esta noche con México Partidazo evidentemente Porque quiero ver Que Argentina nos encontramos Si la de la primera parte Contra Arabia Saudí O la de la segunda Esto es una incógnita O ver si vuelve a ser Un equipo de dos caras Y también ver un poco El tono de México A ver cómo le sale Argentina a México Con qué confianza Le sale el equipo mexicano A jugar a Argentina Si se atreve O si va a ser cauteloso Yo creo que México Se va a encerrar Tengo la sensación De que va a ser un equipo Inicialmente temeroso Pero que es normal también O sea no No hay nada que reprocharle A los mexicanos Yo creo que con Argentina Con el potencial que tiene Por más que haya pinchado En el primer partido Un equipo herido A mí me da el mismo miedo Que por ejemplo Alemania O sea yo si me tengo Que enfrentar a Alemania Ahora después de lo que Le ha pasado en la primera jornada Tienes que ser muy 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 cauteloso Porque es un animal herido Y los animales heridos Atacan Y atacan con fiereza Entonces hace bien México En ser O tomarse el partido Con cierta cautela Porque si sale muy alegre Ante una Argentina Que va a querer Ser un puto vendaval Especialmente los primeros 25 minutos O la primera media hora Que es cuando los jugadores Pues tienen toda la gasolina Del tanque llena Pues sí Es normal que México Va a plantear un partido Seguramente Y aparte creo que Un buen criterio Porque si se te van a tirar encima Quizá donde tienes huecos Es a la espalda de Argentina Y va a ser posiblemente La mejor Veremos qué pasa con ese partido Y veremos mañana qué pasa El Mundial Se está empezando a poner interesante En cuanto a los pequeños dramas Para algunas selecciones Otras evidentemente No tienen mucho drama Porque ya sabían Que no iban a pasar De esta fase de grupos Pero casi todos los grupos Tienen todavía Muchos puntos abiertos Y muchas opciones abiertas Prácticamente para todos los equipos Y esto lo hace Muy pero que muy atractivo Porque no hay partidos Intrascendentes Así como el tercer partido De Francia Va a ser intrascendente Seguramente En la mayoría de grupos La última jornada Va a ser frenética Para todos O sea Todos van a llegar Muchos van a llegar Con posibilidades de pasar En el propio grupo de Francia Australia y Dinamarca Con lo cual La verdad que se presenta Una fase Un final de fase de grupos Muy entretenido Y a partir de aquí Viene la parte interesante Del Mundial La que a mí me gusta Que es la de los partidos De eliminación Que esta siempre es A cara de perro Cuchillo en la boca Y a muerte Porque claro Es que te juegas Todo el Mundial En un solo partido Es muy loco Pero también es parte De la gracia que tiene El Mundial Bueno señores Lo vamos a dejar aquí Suscríbanos al canal Si os gustan mis vídeos Nos vemos en el próximo vídeo De vuestro amigo vecino El Spider Cule Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!